Buenas tardes, compañeras y compañeros. Vamos a esperar a que se acerquen los demás colegas que nos están acompañando aquí. Como había acordado el consejero presidente, el doctor Lorenzo Córdoba, se va a hacer un corte de información de esta jornada de la consulta popular 2021 y nos va a hacer, digamos, el recuento de los acontecimientos más destacados en esta jornada, el secretario ejecutivo, Elmundo Jacobo Molina. Gracias, secretario. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Me da qué gusto estar en este momento a dos horas de cerrar las mesas receptoras de la votación de la consulta popular en el uso horario del centro del país. Como ustedes saben bien, tenemos desfases de dos usos horarios hacia el oeste, de una hora en algunos casos y hasta dos horas en Baja California y en Sonora. Lo que nos llevará, como lo instruyó el consejero presidente, a reanudar la sesión del Consejo General a las 20, 30 horas, uso horario del centro del país. Y me da muchísimo gusto tener la posibilidad de estas dos horas de ese cierre que he mencionado, de compartir con ustedes algunos datos de cómo vamos en la consulta. En primer lugar, de las 57 mil 77 mesas receptoras que se instalaron en todo el país, se han instalado, ya tenemos reporte, 57 mil 14. Es decir, tenemos siete mesas, como lo indicó el presidente de la conferencia de prensa hoy en la mañana, que definitivamente no fueran instaladas, una en Rosarito, Baja California, dos en Comitán, Chiapas, dos en Villaflores, Chiapas también, dos más en Jalapa. Y tenemos seis no reportadas hasta el momento, que se trata de casos en los estados de Chihuahua y Sinaloa, que dadas las distancias de las comunidades en las que se instalaron estas seis casillas, ahí tenemos problemas de comunicación y seguramente en el transcurso de las próximas horas tenemos ya el reporte definitivo. Es decir, hasta el momento, con toda certeza, hemos instalado el 99.98 por ciento de todas las mesas receptoras que fueron proyectadas. Por otro lado, tenemos hasta el momento dos casos de suspensión definitiva de la votación. Se trata de las comunidades, la comunidad de Pichucalco en Chiapas, en donde dos mesas tuvieron lamentablemente que ser suspendida la votación, en virtud de que llegaron ciudadanos a querer emitir su voto en esas mesas y no estaban en la lista nominal de las mismas. Como ustedes saben bien, solamente para el caso de la consulta, tal y como fue aprobado por el Consejo General y quedó firme, al no ser impugnado por nadie, la condición para emitir el voto respecto a la consulta tiene como condición el estar registrado en la lista nominal de la casilla correspondiente. Tenemos hasta el momento 476 incidentes. Si comparamos nosotros a estas alturas, el número de incidentes que teníamos el pasado 6 de junio, en aquel momento eran 6 mil 604. Es decir, tenemos muy baja registro de incidentes, es solamente el 8 por ciento si lo comparamos con la jornada electoral del 6 de junio. Y las cuatro variables fundamentales de estos incidentes son, por un lado, cambio de lugar de la mesa receptora con una causa justificada, en algún lugar el lugar que se había proyectado o se encontraba cerrado, o había suspensión de luz eléctrica o agua, y eso obliga a mover la mesa a otro lugar sin que eso signifique de ninguna manera cancelar la votación en esos casos. La segunda causa de estos incidentes son la propaganda al interior o al exterior de la mesa receptora, el caso de algún ciudadano que fue a emitir su opinión sin tener la credencial para votar, lo cual se asienta en el acta de incidentes de la jornada, o la ausencia de algún funcionario de las mesas receptoras. Son realmente, en relación a la experiencia que tenemos como autoridad electoral en este despliegue a nivel nacional, son realmente muy, muy pocos incidentes los que tenemos que reportarles. Por otro lado, hemos detectado a través de nuestros sistemas y después a través de las propias redes sociales, cuatro casos en los que funcionarios de las mesas receptoras de la votación iniciaron un trabajo que se despliega después de las seis de la tarde, una vez que se cierra la votación. Eso se hace para cualquier ejercicio que organiza el instituto, que consiste en inutilizar las boletas que no fueron utilizadas para proceder al recuento de las boletas que efectivamente fueron utilizadas. Hemos detectado cuatro casos, uno en Oaxaca, dos en la Ciudad de México, uno en Xochimilco y otro en Iztapalapa, y uno más en Michoacán, en donde esta práctica indebida, que nosotros pensamos que no es de mala fe de ninguna manera, se anticiparon los funcionarios a hacer este ejercicio que se tiene que hacer de acuerdo al procedimiento definido por el instituto, insisto, una vez cerrada la casilla o en este caso la mesa receptora de la votación. Inmediatamente que se detectaron estos casos por el sistema, se dieron instrucciones a nuestros capacitadores responsables de las mismas mesas para acudir al lugar y suspender esa práctica. Y se aprovechó la oportunidad de una vez para reforzar las instrucciones a los más de nueve mil capacitadores electorales distribuidos en todo el país para que vigilen celosamente que se haga la práctica en la mesa receptora tal y como está instruida para evitar cualquier problema al respecto. Y se dieron instrucciones a los 32 delegados, a los 300 vocales ejecutivos distritales para reforzar la supervisión y evitar esta práctica. Y que se haga como lo tiene que hacerse, es decir, una vez cerrada la mesa receptora de la votación. En fin, estos son los datos que quería compartir con ustedes al momento y con mucho gusto de atender sus preguntas, sus comentarios. Gracias, secretario. Empezamos con Luis Méndez de Canal 11, por favor. Secretario, gracias. Gracias. Ya abordó el tema del tachado de actas. Si solo tiene cuatro casos, señala usted. Pero ¿qué va a pasar? ¿Esas boletas se van a reportar? ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Cómo actúa ahí el INE ante estos casos? ¿Qué le respondería a la ciudadanía que, evidentemente, por redes sociales, está señalando que siguen los problemas técnicos para ubicar la casilla, bueno, la mesa receptora de voto de acuerdo al ubicatumesa.in.mx. Si siguen estos problemas, si usted tiene reporte de eso. También, ¿qué le respondería a la ciudadanía que está señalando que la cercanía de sus casillas no corresponde al lugar en donde habitan? Y también están señalando la falta de difusión, ciudadanos, a esta consulta. Entiendo que es un tema que ya se reiteró, pero que está en redes sociales. Gracias. Con mucho gusto, Luis. Muchas gracias por tus preguntas. En primer lugar, ¿qué sucede en estos casos? Obviamente se tiene que reportar el incidente. Hay un protocolo donde todo esto queda perfectamente registrado. Y lo que estamos garantizando es que hay papeletas suficientes, aún en estos cuatro casos, porque no se inutilizaron todas. Para que quien pueda, el quiera y tenga la posibilidad de hacerlo, acudir hasta el cierre, tenga la boleta garantizada en su mesa receptora y pueda emitir su opinión. Por otro lado, nosotros no tenemos reportes de que el sistema haya fallado en términos de que localiza tu mesa receptora. La ciudadanía está disponible, todos los teléfonos de Inetel, para que en momento de que alguien necesite algún apoyo para localizar su casilla, se lo brindamos directamente. Yo en lo personal estoy… Acabo, por cierto, yo fui a emitir mi opinión. Yo personalmente entré al sistema del instituto, es muy sencillo, uno registra en qué localidad está y el número de sección, inmediatamente le despliega el sistema, la ubicación exacta de la mesa receptora. Y además, si uno quiere más información, puede ahí mismo verificar el mapa, en Google Maps, de dónde está ubicada exactamente la mesa receptora. Pero si algún ciudadano, alguna ciudadana tiene algún problema con el sistema, con muchísimo gusto atenderlos en Inetel, de manera personal y directa, para auxiliarles en cualquier ubicación. Pero la verdad ya no hemos tenido reportes en ese sentido. Y finalmente, me decías de la ubicación. A ver, esto es algo que es bien importante, ya lo habíamos indicado en algún momento en sesiones de Consejo General, yo en lo personal. Ubicamos más de 57 mil mesas receptoras, frente a las 163 mil del pasado 6 de junio. Pues obviamente no todas las mesas están en ese despliegue geográfico. Entonces, lo que hicimos fue tratar de acercar la mesa al lugar habitual donde el ciudadano va a votar. Esto lo logramos exactamente en el 52 por ciento de los casos. En el 48 por ciento restante, realmente se trata de ubicaciones muy cercanas a la sección de la ciudadanía. Y generalmente conocidas por la población. Entonces, realmente buscar que quedara exactamente en el lugar no era necesariamente posible, porque algunos casos, recuerden ustedes, que la ciudadanía nos presta sus domicilios para ubicar las casillas. Y eso depende de la voluntad del propio ciudadano. Y en ocasiones no fue el caso que nos prestaran exactamente el lugar. Tuvimos que buscar lugares alternativos, o bien incluso por problemas de movilidad tuvimos que buscar otros casos. Pero el esfuerzo que hizo el instituto es acercarle la mesa receptora de la voluntad de la consulta popular lo más cercano posible al diomecino del ciudadano. Gracias, secretario. Janet López de Milenio, por favor. Gracias. Buenas tardes, secretario. Yo quisiera insistirle sobre estos reportes de cancelación de actas. Saber exactamente, pues no sé, secretario, si falló la capacitación que dio el Instituto Nacional Electoral, si no hubo suficiente supervisión por parte de los observadores o los funcionarios electorales, o si es que está impactando en el ánimo de las y los funcionarios de casilla la baja participación en algunas zonas del país. Exactamente, ¿cuál es el reporte que ustedes tienen? ¿Cuál es la justificación que se dio? Y si entonces se descarta que esto se repita en otros lugares adicionales a estos cuatro. Gracias. Gracias, Janet, por la pregunta. De vuelta, porque creo que son cuatro incidentes de más de 57 mil puntos en donde ubicamos las mesas receptoras, pero son cuatro incidentes y no hay que minimizarlo y nosotros nunca lo minimizamos. Y al cierre ya de todo el procedimiento y llenadas las actas, tendremos exactamente las razones de los funcionarios por qué incurrieron en esa falta. O sea, la instrucción es muy precisa. Recordemos que quienes ahora nos auxilian, y a cual agradecemos, en las mesas receptoras es la ciudadanía y la enorme mayoría de los ciudadanos que están en las mesas, más de 200 mil, tuvieron, fugaron el mismo papel el pasado 6 de junio. O sea, tienen el entrenamiento del pasado 6 de junio, apenas un poquito menos de seis semanas están en esto. Y eso está instruido para aquellos efectos y para estos efectos. Entonces, yo me esperaría a tener el reporte completo. Yo creo que no hay un acto de ninguna manera de mala fe, sino tal vez adelantar un poco los tiempos para lo que hay que hacer después de las seis de la tarde, pero no quisiera especular al respecto. Lo que sí es que se detectó muy oportunamente nosotros en primera instancia, pero también en redes sociales, y procedimos de inmediato no solamente a atender el problema en esos cuatro puntos del país, sino a reiterar la supervisión de toda la estructura del instituto en todo el país para que esto no se volviera a repetir. Janet. Gracias. Adriana Flores, de Imer, por favor. Secretario, buenas tardes. Pues también insistirles, y el INE, pues ya de antemano, independientemente de si se va a preguntar a los funcionarios que incurrieron en este tipo de prácticas, va a iniciar una investigación o va a indagar qué ocurrió precisamente en torno a lo que decía, por ejemplo, mi compañera ya se adelantaba, Janet, por qué lo hicieron, les faltó capacitación, no comprendieron cómo iba a ser la dinámica, porque hubo casillas que estaban reportando que estaban cometiendo este tipo de irregularidades desde la mañana, desde las 10 y entre 12, hay muchos reportes de eso. Preguntarle si es un hecho que se va a investigar eso. Preguntarle también lo de los incidentes, estos 400, no sé si ya los tenga desarrollados por estados donde hubo, más o menos, donde se reportó la mayor parte de ellos. ¿Qué le dice a la ciudadanía cuando quedan una hora y media, una hora y media para que puedan ir? Por aquellos que se hubieran visto desincentivados de participar, hubo gente que señalaba que su casilla estaba muy lejos de donde iban a votar, que estaba aquí a varios kilómetros, o que llegaron y no estaba abierta, o que llegaron, que hasta ayer tenían una ubicación y al día de hoy ya era otra. ¿Cuándo fueron? Y nada más insistir un poquito sobre lo de la cuestión de los caracoles del ZLN. Ellos, el Ejército Zapatista ya reportó que las actas dieron sí, que ellos ya hubo un pronunciamiento a favor del sí. Preguntarle cuál va a ser el mecanismo con el cual se van a contabilizar estas opiniones recopiladas en los territorios zapatistas. Muchas gracias. Claro, muchas gracias, Adriana. A ti, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, sin duda, Adriana, y no solamente para estos cuatro casos, es práctica del Instituto, de todos los incidentes que se presenten, tener las razones de qué fue lo que sucedió y la explicación correspondiente, e indudablemente vamos a tener las razones exactamente de qué pasó en estos cuatro casos, en donde no es la práctica ni la instrucción que tenían los funcionarios para hacer esto. Y obviamente que vamos a investigarlo, igual que cualquier otro incidente que suceda a lo largo de la jornada del día de hoy, porque de lo que se trata es tener certeza de que está haciendo bien el ejercicio. Por otro lado, me decías de la ubicación. Insisto, ya lo comentaba con Luis, el esfuerzo fue acercar lo más posible la casilla a la ciudadanía. Incluso estamos llevando, yo lo mencionaba al principio, a las mesas receptoras, incluso a comunidades muy alejadas de la sierra, en Chihuahua, en Sinaloa, en Nayarit, etcétera, y hicimos todo ese esfuerzo de acercar lo más posible. Este país es muy grande, muy diverso. Habrá algunos casos en donde pudiera haber quedado no a la mano la mesa, pero creo que será en todo caso los menores de los casos. Y por otro lado, por lo que se refiere al ejercicio del ZLN que acompaña a este, no tenemos ahorita oficial y formalmente ningún reporte. Hemos conocido a través incluso de ustedes que el ZLN hizo, decidió participar en un ejercicio institucional de esta naturaleza, lo cual es de aplaudirse, es de agradecerse. Entre más amplia sea la participación en este país para un tema de interés nacional, mejor. Pero no tenemos reporte de cómo lo hicieron, bajo qué condiciones, etcétera. Esperaremos a que el ZLN nos haga agregar su información para analizar y hacerlo conducente. Pero hasta el momento no tengo más información que la que ustedes mismos han difundido en medios. Gracias, Adrián. Gracias. Carlos Guzmán. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos Guzmán de Eva Noticias, Veracruz. Podemos, más que puntualizar o pedirle que sea abundar en el tema de las casillas, en las cuatro casillas en las cuales se efectuó esta práctica de cancelar las boletas, los que hemos sido capacitados de asistentes electorales en algún momento, sabemos cuál es el procedimiento. Es preguntarle si se efectuó el procedimiento que se tiene contemplado en el COFIPE de reponer las boletas y mantener la casilla abierta para la elección a fin de que estas personas votaran. Y la segunda, al igual que en la conferencia de medios que se efectuó aquí por parte del consejero presidente, en la votación que tuvo en Coyoacán, insistía mucho en el tema del presupuesto, que la cuestión de las casillas que no se instalaron fue, desgraciadamente, a que en senadores y en diputados no se otorgó el presupuesto correcto para que estas casillas se instalaran. Pedirle esas precisiones en este momento, consejero. Gracias, Carlos. A ver, en primer término, yo insisto, tenemos que ver exactamente qué fue lo que pasó. Lo que nosotros hicimos en primera instancia a detectar el problema es atacarlo, frenar esa práctica y garantizar que hubiera suficientes papeletas disponibles, no inutilizadas, para quien pudiera acudir en las horas subsecuentes. Yo creo que es conveniente esperar y encontrar la explicación directa de los funcionarios qué fue exactamente lo que pasó y demás. Quiero creer que no es un acto de mala fe, sino simplemente, como tú bien lo señalas, tú fuiste capacitador en algún momento, sabes bien quién han sido funcionarios en mesas directivas de casillas, que cerrándose la casilla o ahora la mesa, inmediatamente una de las primeras tareas que se hace es empezar a inutilizar para no confundir la votación de las boletas que efectivamente fueron utilizadas para votar de aquellas que no lo fueron y asentarlo así en las actas. Entonces, yo esperaría a eso. Lo primero que hicimos fue, hey, ¿está pasando eso? Frénelo. Además, en Michoacán, hay hasta una anécdota curiosa, inmediatamente fueron los funcionarios en vehículos a la comunidad, es una comunidad rural, y tuvieron que esperar a que una… Estaban obstruyendo el camino un hato de vacas, y tuvieron que esperar, por eso se tardaron un poquito en llegar. En fin, son parte del anecdotario, pero finalmente llegaron, detectaron que estaba efectivamente haciéndose esto incorrecto y lo resolvieron. Por lo que se refiere al otro caso, lo que tiene que ver con el presupuesto, lo hemos reiterado en múltiples ocasiones, Nosotros solicitamos el presupuesto para esta consulta a la Cámara de Diputados antes de que se aprobara el presupuesto en definitiva el año pasado para el ejercicio fiscal que corre en estos momentos. La Cámara de Diputados no accedió a hacer una ampliación presupuestal, lo que originalmente habíamos solicitado en agosto. Reiteramos a través de la Secretaría de Hacienda la necesidad de una ampliación para hacer el ejercicio, incluso acudimos a la Suprema Corte en una controversia para estos efectos, en los tres casos tuvimos una respuesta negativa, pero como estamos mandatados por la Constitución, no podíamos dejar de hacer el ejercicio. Entonces, lo que hicimos fue reprogramar nuestros recursos, cancelar algunos proyectos, reducir el alcance de otros y aprovechar, eso sí fue una ventaja en este caso, la cercanía de la elección del 6 de junio, menos de seis semanas estamos haciendo este otro ejercicio. Entonces, mucha de la inversión del 6 de junio la pudimos utilizar inmediatamente para este ejercicio y eso nos ayudó muchísimo, pero sí tuvimos que de todos vamos a acudir a recursos cancelando proyectos y alcance de proyectos. Esperemos que esto no vuelva a suceder, todos y todas se han manifestado, las fuerzas políticas, en el sentido de que es una práctica inédita, necesaria para fortalecer la democracia en el país. Y si eso se traduce de palabras a hechos, tendría que ser que para la eventualidad de otros ejercicios de esta naturaleza pues se nos dieran los recursos para hacer el despliegue correspondiente. Acuérdense, el próximo año hay la posibilidad de una nueva consulta en agosto, incluso puede tener en esa ocasión no solamente una pregunta, sino cuatro preguntas y en ese caso esperemos que si sucede, pues nos den los recursos para hacer el despliegue. Si no, el INE hará todos sus esfuerzos, como en esta ocasión, para aún con pocos recursos cumplir con su mandato constitucional. ¿La gente sigue votando en esas cuatro casillas? Sí, sí, señor. Eso es muy importante. Qué bueno que me lo preguntas. En esas cuatro casillas que se detectó esta práctica, la gente puede seguir votando y hasta las seis de la tarde. Gracias. Gracias. Félix Muñiz, Revista Punto Aéreo. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Si bien dices que 476 son los incidentes, son menores a los seis mil y pico de la pasada elección, ¿hubo violencia, alguna cosa por ahí rara o son comunes? Pues se podría decir que el INE cumplió independientemente de los resultados que arroja esta consulta, esa sería la número dos, y si faltó motivación en la gente y si eso se lo adjudicarían más bien en vez de presupuesto al contenido de la pregunta, porque la pregunta muchos expertos dicen que es tendenciosa o tramposa, porque no dice para enjuiciar a los expresidentes. Hay una cosa ahí ambigua que a lo mejor a la gente le faltó motivación. Muchas gracias a ti, Félix, por las preguntas. En primer lugar, estos 476, yo mencionaba en el inicio de esta conversación con ustedes, que son cuatro las razones fundamentales al respecto. Una, que la casilla se tuvo que mover del lugar donde estaba originalmente señalado el lugar para su operación, son 129 casos al respecto. Hay 72 casos en donde había propaganda al interior donde estaba la mesa o en un perímetro cercano a la misma, que estos son 72 casos. Hay otros 155 casos en donde un ciudadano acudió sin la credencial para votar a la mesa receptora y 109 casos en donde hubo una ausencia prolongada o definitiva de algún funcionario de la mesa receptora una vez que se había instalado eso. Esas son las cuatro incidencias más importantes de los 476 reportados. Entonces, como verás, realmente son incidentes que todos se pueden resolver, no es ninguna cosa grave, afortunadamente, y son más bien resultado de cualquier ejercicio de esta amplitud y esta naturaleza. Por el otro lado, me pregunta si cumplió el INE. El INE cumplió, cumplió con su mandato constitucional, cumplió en la medida de sus posibilidades, con sus propios recursos para hacer este ejercicio. Y yo estoy convencido de que cumplió. Cumplió la ciudadanía, porque bien lo decía el presidente hoy en la mañana en su intervención en el Consejo General. Si no hay el apoyo de la ciudadanía, estos ejercicios no se pueden hacer. Y acudimos a quienes nos apoyaron el 6 de junio y tuvimos el respaldo de la ciudadanía para estar un domingo más, largas horas, con sus vecinos, recibiendo su votación y contando sus votos. Y la verdad, esto yo creo que habla de que se cumplió. Bueno, ahora, la otra pregunta sobre si faltó la motivación apropiada. A ver, yo diría varias cosas al respecto. Primero, es una cosa nueva en el país. Ya nos hemos habituado a partir del surgimiento del IFE, ahora el INE, como ciudadanos, ciudadanas, a acudir a un cierto formato, emitir nuestra opinión para elección de representantes y gobernantes. Y ese ejercicio ha llevado décadas de práctica para tener ahora la concurrencia ciudadana como la que tuvimos el pasado 6 de junio. Yo creo que va a pasar algo similar con la consulta popular. Es una cosa nueva. No solamente por lo complejo y abstracto de la pregunta, sino también mucha parte de la ciudadanía se pregunta ¿y para qué la consulta? Porque no estamos habituados como ciudadanos a un ejercicio de esta naturaleza. Y yo creo que será otra vez con la práctica de consulta en consulta, como todos vamos a ir y todas vamos a ir entendiendo de qué se trata ese ejercicio, la importancia del mismo. Y yo estoy seguro que en siguientes consultas populares esto va a ir cambiando y nos vamos a ir habituando. Efectivamente, tampoco la pregunta ayuda mucho, es compleja en su denominación. Como lo hemos señalado, la redactó finalmente la Suprema Corte de Justicia, quien tiene el mandato constitucional de calificar una pregunta, porque también la misma Constitución se señala que en una consulta popular no se puede preguntar todo. Hay cosas que no se pueden preguntar, como cuestiones de seguridad nacional, por ejemplo, como cuestiones económicas. Pero por eso es que en el diseño de la reforma de la consulta se hizo el paso de quien la propone, que en este caso fue el presidente de la República, se vande a la Corte y la Corte califique si es constitucional o no la pregunta, de acuerdo a los parámetros de la misma Carta Magna. En este caso, ¿qué hizo la Corte? Modificó la pregunta que le había llegado desde la Presidencia de la República y es la que tenemos. Con eso vamos a trabajar. Y tuvimos nosotros, a diferencia del tiempo que tenemos en un proceso electoral para hacer la difusión correspondiente, tuvimos solamente 15 días para hacerlo, del 16 de julio pasado al día de hoy. Hicimos todo el esfuerzo posible a través de los tiempos de radio y televisión, aunque antes de esa fecha habíamos empezado ya en redes sociales a informar al respecto. Entonces, hicimos el mayor despliegue posible para esto. Pero yo creo que tiene que ver mucho también con lo primero, apropiarnos como ciudadanía de una nueva forma de participación en el país. Y eso nos va a llevar un poco de tiempo. Yo confío en que con el paso de sucesivas consultas esto va a ir cambiando. Gracias. Muchas gracias, secretario ejecutivo. Gracias, compañeras y compañeros. A las seis de la tarde estará con nosotros René Miranda, el ingeniero René Miranda, quien es el director ejecutivo del Registro Federal de Electores, para platicar con todos ustedes sobre lo que sigue y el conteo rápido que tendrá lugar una vez que concluya todo este proceso, tomando en cuenta el horario de los estados en el Pacífico Norte, que como saben ustedes van dos horas atrás. Entonces, a las seis de la tarde con nosotros el ingeniero Miranda. Gracias, secretario. No, al contrario, muchas gracias. Todavía quedan unos minutos para ir a votar. Si no lo han hecho, a ver sus dedos, no los veo. ¿Qué pasó? Buenas tardes, nos vemos al rato, a las 8.30 en el Consejo General. Muchas gracias. Estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.